¿Qué es el buceo profundo? ¿Qué es la comprensión de los riesgos potenciales que un buceador puede encontrar? Un mayor conocimiento permite al buceador planificar con antelación y saber cuáles son los signos y síntomas que debe buscar para evitar un accidente. La enfermedad descompresiva o DCS está causada generalmente por permanecer demasiado tiempo a profundidad y ascender demasiado rápido. Incluso realizar inmersiones sin descompresión dentro de los límites del ordenador no elimina totalmente el riesgo de síndrome descompresivo. Factores fisiológicos que impidan la liberación del nitrógeno también pueden causar DCS. Dichos factores incluyen la edad, la obesidad, el uso de drogas y alcohol, viejas lesiones que afecten a la circulación, trabajo pesado y temperaturas extremas del agua, tales como una inmersión particularmente fría o una ducha caliente después del bucear. Lo más probable es que los signos de DCS aparezcan dentro de la primera hora después de la inmersión y por lo general no más allá de las 24 horas. La narcosis del nitrógeno es debida a la mayor presión parcial del nitrógeno al respirar aire comprimido a profundidad. Los síntomas generalmente aparecen sobre los 30 metros, 100 pies. Pero algunos buceadores sentirán los efectos de la narcosis a menor profundidad. La susceptibilidad de un buceador puede cambiar de un día a otro o de una inmersión a otra. Es imposible predecir si te verás afectado por la narcosis de nitrógeno y si es así, en qué grado. Los síntomas incluyen mareos, entumecimiento de los labios, zumbido en los oídos, pérdida de habilidades motoras, fijación en los objetos y la pérdida del juicio. En caso de experimentar narcosis por nitrógeno, simplemente ascender a una menor profundidad y los síntomas deben disiparse. El exceso de dióxido de carbono está causado generalmente por la hiperventilación incontrolada mientras se bucea. Condiciones extenuantes, un mal mantenimiento o la dificultad para respirar del sistema de suministro de aire podrían ser los culpables. Los síntomas pueden aparecer en forma de mareos, confusión y incapacidad para pensar con clareza. Simplemente relájate, controla la respiración y respira lenta y profundamente. Una vez recuperado el control, asciende lentamente a superficie. Como muchas de las lesiones de buceo tienen síntomas similares, todas ellas deben tratarse como enfermedad descompresiva hasta que se determine lo contrario. El buceador afectado necesitará atención médica inmediata. No ignores los posibles síntomas. Los síntomas aparecen generalmente entre los 15 minutos y las 12 horas después de salir del agua. Pero en los casos graves pueden aparecer antes. El 98% de todos los síntomas de DCS suelen aparecer en las primeras 24 horas. La aparición tardía, más de 24 horas, es rara, pero puede ocurrir, sobre todo si se vuela después de bucear. Si estás interesado en aprender más sobre gestión de accidentes, debes inscribirte en los programas Buceador Stress y Rescue SSI y React Right, primeros auxilios IRCP, en tu centro de buceo local SSI. Para minimizar el riesgo de enfermedad descompresiva, respeta siempre los límites de no descompresión. No hagas inmersiones con descompresión y sé conservador al hacer durante varios días inmersiones sucesivas multinivel. Gracias. 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 Gracias.